El número de casos reportados, la influenza está diseminada por todo el planeta Tierra desde el año 2009. Desde el año 2009 hay influenza AH1N1 en todo el planeta Tierra. En este momento la hay en Venezuela y la seguirá habiendo, y en los estados donde no la hay, probablemente la habrá en los próximos días. El problema no es el número de casos o el número de muertes, el problema es que nos habituemos... El problema es el número de muertes. No es el número de casos ni el número de muertes, no es el parte diario numérico. El problema es cómo hacemos para llegar a la población, para informar a la gente adecuadamente sobre las medidas que debe tomar para prevenir la influenza. Doctora, ¿y no es un problema para el gobierno, que es el que ejecuta las políticas de salud pública, que la gente se muera? Bueno, evidentemente que es un problema y para evitar que la gente se muera, uno no debe dar el parte numérico, sino dar las medidas de prevención que voy a tratar de darles. Pero en primer lugar lo pongo en contexto. Si ustedes ven los datos de influenza en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, en Cuba, en Ecuador, lo van a ver exactamente igual. Solo que desplazados en distintas semanas a lo largo del año por las condiciones climatológicas y particulares de cada uno de nuestros países. En el caso de Venezuela, tanto los casos de influenza H1N1 que estamos viendo ahorita, como los que vimos en el 2011, por ejemplo, se ubican entre la semana epidemiológica 10 y 20, que es justamente donde estamos en este momento. ¿Qué hay que hacer cuando eso ocurre? Pues reforzar las medidas de prevención. Y las medidas de prevención son definitivamente lavado de manos en primer lugar. Hay preparaciones con alcohol, alcohol glicerinado o el alcohol preparado caseramente con un chorrito de glicerina en la casa que permiten minimizar el riesgo de infección, especialmente cuando la persona no dispone de agua y jabón. Si no, lo más sencillo es el lavado de manos con agua y jabón. Es un virus respiratorio, infecciones respiratorias agudas. El año pasado en Venezuela hubo 8.700.000 casos a lo largo del año. Casi todos hemos tenido alguna infección respiratoria aguda a lo largo del año. La particularidad de la influenza es que es un virus que genera sintomatología más severa y que puede generar complicaciones.